Nuestro invitado de hoy puede presumir de haberse hecho a sí mismo. Está acostumbrado a lidiar con los comentarios, las críticas y a veces la envidia. Empezó desde abajo, con pocos recursos y sin estudios, pero bueno, tampoco le hicieron falta. Se inició en el mundo de la fruta y las hortalizas, pero el tiempo, el trabajo y el olfato le han colocado entre las figuras más relevantes del sector inmobiliario. Es un auténtico sibarita, con predilección por la moda y los coches. Una persona muy familiar y sin miedo a plantarle cara a los gigantes. Trinitario Casanova, fundador y CEO del Grupo Baraka, bienvenido a News2You. Muchas gracias. Es la edición fuera de la oficina. Hoy estamos aquí en un rincón muy acogedor. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te hemos engañado? Bueno, la verdad que soy poco dado a entrevistas, pero primero vuestra frescura en la comunicación por e-mail y después la insistencia. Porque yo siempre digo que si algo te gusta tienes que ir a por ello, ¿no? Y si lo tienes claro, pues hay que machacar y hay que insistir. No te puedes conformar con un no ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Obviamente tampoco puede ser un pesado, pero me ha sido algo gracioso. Ha sido algo que me habéis tocado esa fibra que he dicho, oye, ¿por qué no? Esta gente joven, por supuesto que si quieren algo de mí o si quieren una entrevista, yo voy a participar y a colaborar. Bueno, tu vida va mucho por ahí, ¿no? De insistencia y de perseverancia. Sí, por eso. Como yo también he sido joven y he tenido que abrirme muchas puertas a base de luchar y a base de volver a insistir. Y lógicamente por eso me he visto también reflejado, ¿no? Un poco en vosotros que, oye, con ímpetu y con formación también, ¿no? Porque lógicamente pues tenéis vuestra formación y sabéis de qué va. Entonces me he visto reflejado y he dicho, oye, aquí estamos. Yo te lo agradezco mucho. Eres la primera persona del establishment, ¿no? La primera persona de trascendencia mediática que viene a News2You. Nosotros intentamos potenciar eso, que nosotros no somos periodistas, no hacemos preguntas incómodas, simplemente buscamos historias de, por lo general, de negocio, del mundo de la empresa, para intentar aprender algo. En tu caso, ¿cómo empiezas? Empiezas muy alejado de los grandes despachos. Sí, bueno, los comienzos siempre son duros, ¿no? En cualquier sector. Y esos comienzos, aparte de que son duros, pues tienes que, como he dicho antes, meterle mucha gana, mucha garra. Y luego hay algo que es incluso más difícil que los comienzos, que es mantenerse. Lo que he aprendido en la vida es que si difícil es comenzar, si difícil es empezar, es más difícil mantenerse. Porque una vez que tú has llegado, puedes cometer el error de creértelo. De acomodarte. De relajarte demasiado. Y eso es el principio del fin. Uno siempre tiene que continuar con la pasión y con la alegría y la emoción del primer día. Eso es lo que yo creo que te mantiene firme y te mantiene evolucionando, no estancado. Pero efectivamente, es decir, cuando yo empecé, empecé en un sector completamente distinto al de ahora. Empecé, gracias a Dios, con una enseñanza que mi padre me transmitió. Yo siempre diré y he dicho, que mi padre fue mi maestro. Yo lo poco que sé, se lo debo a él, a su constancia, a levantarme temprano, a llevarme junto con él a misa, todas las mañanas, a las siete de la mañana, de lunes a domingo. Me levantaba temprano y me iba con él porque ya trabajaba 16 años con él y estudiaba por las noches y entonces intentaba compaginar ambas actividades. Está claro que la del trabajo me gustó porque fui trabajando más y estudiando menos. Pero recomiendo que lo que hay que hacer siempre es formarse. He ido formándome después, con el paso del tiempo también. Y hay que estudiar, hay que estudiar mucho porque hoy en día, si no estás formado, es difícil poder triunfar. Entonces, tienes que formarte profesionalmente, educarte bien, pero sobre todo dejarte aconsejar por los padres, dejarte aconsejar por los mayores. La gente que tiene experiencia es la que realmente te puede transmitir los valores que ellos han vivido, que también le han pasado los lógicamente de sus padres. Y eso es algo que hoy en día se está perdiendo. Y para mí fue uno de los pilares en los que me he apoyado. Esos pilares de la familia, del abuelo, del padre y de esos consejos. Eso fue lo que me ayudó. ¿Ellos vivieron para verte llegar a Grupo Baraka, sucesivas operaciones? ¿Vivieron esa parte de empresario de éxito que te ha acompañado luego? Sí, gracias a Dios mi padre pudo vivir. Murió con 81 años de forma repentina, pero sí que vio que la evolución nuestra, mi familia en general y mía en particular, vio que habíamos triunfado, que sus consejos fueron dando resultados. Y él veía que su hijo se levantaba y trabajaba y conseguía los triunfos. Por supuesto que mi padre había veces que me decía, no entiendo algunas cosas de las que le explicaba, pero lo que sí que sabía es que estaba feliz y que había ido levantando una familia y consiguiendo esos objetivos que él me había enseñado. Pero sobre todo no solo la parte económica, sino la parte moral. Es decir, la parte de la unión de la familia, la parte de mantenerse unidos, de nunca mirar hacia otro lado si alguien de tu alrededor necesitaba un apoyo, un hombro donde llorar o algún refuerzo financiero del tipo que sea. Eso es, insisto, para mí lo más importante que me transmitió mi padre. Pero, ¿te quedan muchos sueños por cumplir? Bueno, yo creo que siempre hay que mantener una frase que lo mejor aún está por escribir. Es decir, en cada uno de nosotros, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, tenemos que salir todas las mañanas primero dando gracias a Dios por habernos dado un día más. Un día más para vivir, un día más para estar con nuestra familia, con los amigos y para ejercer el trabajo que tú hayas decidido ejercer. Pero ejercerlo bien, ejercerlo desde la profesionalidad, ejercerlo desde esa marcialidad de hacer bien las cosas. Pero, insisto, todo lo bueno aún tiene que llegar. Es decir, lo mejor está por escribir, lo mejor está por llegar. Esa es un poco la ilusión que yo mantengo. Obviamente, cosas materiales las he conseguido y no es algo que anhele. Pero sí anhelo el crecer como empresa, el crecer como compañía, el que la gente que está conmigo, mis empleados, crean más puestos de trabajo. Anhelo siempre en eso. Anhelo en generar riqueza alrededor de nuestras empresas. Eso sí, siempre. Nosotros estamos en esa fase inicial de tu época de frutas y hortalizas. News Studio es un proyecto muy pequeño. Es una startup, ¿no? En esa época tenía otro nombre. Ahora todo el mundo habla de startups. Entonces, nos gusta mucho hacer zoom en esa parte. Es decir, oye, a ver si se nos pega algo. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos hacia convertirte en alguien autosuficiente? De alguna manera que tú mismo te creabas tus propias oportunidades. Bueno, las oportunidades siempre están ahí. Están. No las creas tú. Están a tu alrededor. Lo importante es visualizarlas. Lo importante es verlas. Y buscando, encuentras. Es decir, cuando tú localizas una oportunidad o crees que es una oportunidad, porque no siempre lógicamente aciertas, puedes creer que es una oportunidad y al contrario, ha sido un error. Pero tienes que volver a empezar. Si te equivocas, volver a empezar. Esas oportunidades que están en la calle, que ocurren todos los días en el sector en el que te muevas, obviamente, si te equivocas una vez, no puedes quedarte parado y decir, ostras, me he equivocado y no lo voy a volver a intentar o deprimirme por eso. No. Lo importante es levantarte. Cuando uno se cae, hay que levantarse una, dos y treinta y tres veces. Volver a levantarse es la mejor fórmula del éxito. Y esa oportunidad, repito, te llega. Al final la encuentras. Si has ido por tres, si has ido por cuatro, cuantas más veces pruebes, pues más posibilidades tienes de encontrarla. Cuando yo empecé, el mundo era distinto. También hay que decirlo. Es decir, hoy, aunque tenemos mucho más de todo, muchos más recursos en general, pero la situación, tristemente, para el que empieza hoy es más difícil que para el que empezó hace cuarenta o treinta o cincuenta años. Insisto, a pesar de tener más opciones, porque las trabas a nivel general son mayores. Hoy las grandes corporaciones, los grandes en general, a nivel mundial, dejan poco, poco margen para el que, para el emprendedor, para el pequeño. El sistema en general, no hablo de España, hablo a nivel mundial. El sistema tiene que reciclarse para dar entrada a esa gente joven, a esa gente que quiere de verdad emprender y que todo lo que se encuentra a su alrededor, en vez de ser ayudas, son trabas. Eso, hay que hacer un, digamos, un examen de conciencia y ese acto de constricción ponerlo en valor, es decir, ponerlo encima de la mesa y buscar cuál es la solución. Porque insisto que yo, desde esa perspectiva que te da el tiempo, que te da la vida, creo que hoy es más complicado que hace cuarenta años. Pero también va en los genes, ¿no? Yo creo que te soltamos en Sydney sin hablar inglés y sin conocer a nadie y al año siguiente te vamos a ver y seguro que no has parado. Bueno, hombre, por supuesto que, lógicamente, cuando uno tiene mucha ansia de luchar, a pesar de esas dificultades, sales adelante, ¿no? Es decir, sales hacia adelante y te sobrepones a cualquier pega que vayas a encontrar por el camino. Pero, insisto, hoy a mí me entristece ver gente joven que se pueda acercar, pues, a cualquier administración y que en vez de estar a su servicio o ponerse a la disposición de ese pequeño empresario, de ese autónomo que quiere arrancar, que quiere poner una actividad, en vez de ponerle alfombra o ponerle la ayuda, solo son palitos en las ruedas. Y eso me entristece. Lógicamente, tampoco tienes que deprimirte por eso. Es lo que te ha tocado vivir, es la época que tienes y estamos en el 2022 y en este año, pues, son cosas distintas a las que hay en el 1980, 1990. Lógicamente, tienes que bailar la música que te ha tocado. La que te han puesto es la que tienes que bailar. Pero, con eso, con la constancia y con la lucha, pues, podrá conseguir el éxito. Pero, claro, si antes a lo mejor lo conseguían diez personas, pues, hoy lo consiguen cinco. Y eso es lo que me entristece. Porque ese tejido empresarial, ese tejido de gente luchadora, de personas que realmente quieren emprender, es lo que le hace falta a la sociedad. No todos podemos conformarnos con ser funcionarios o con ser asalariados. Porque alguien tiene que tirar el carro, alguien tiene que emprender, alguien tiene que crear ideas nuevas y alguien tiene que luchar para que la economía funcione. No solo los estados. Los estados, al final, se componen, pues, de la sociedad. Y la sociedad tiene que tener empresarios para que puedan funcionar, para que pueda la economía fluir en todos los campos. ¿Para los grandes ha cambiado? Para los pequeños es más fácil, o sea, es más difícil para los que empiezan. ¿Para los grandes crees que ha cambiado la situación del monopolio, el liderazgo empresarial de los 80 ahora? También. Estamos en un cambio constante. Ha cambiado por las fusiones. Es decir, los grandes son más grandes. Es decir, las fusiones se hacen permanentemente en todos los sectores, tanto financieros como automovilísticos, en cualquier sector, farmacéutico o medicina en general. Todo. Esas fusiones. Entonces, para los grandes ha cambiado porque te tienes que hacer muy grande. Es decir, como que te empuja. Es decir, la obligación de ese tren en el que va subido y en el que no te puedes bajar cuando tú quieres. Y eso es algo complicado. Hay que intentar poder hacer eso, ¿no? Es decir, oye, me bajo en esta estación porque me apetece pararme aquí a tomar un descanso. Y no tengo por qué continuar porque no lo veo claro. Pero hoy en día las empresas, en cuanto te paras en una estación, la otra te ha adelantado y no te ha adelantado simplemente en una estación. Te ha quitado de las vías. Te ha sacado del carril. Te ha eliminado. Entonces, también ha cambiado. Es decir, el empresario tiene que hacerse grande por narices. Porque el margen es más pequeño. Porque tienes que facturar más para poder conseguir el mismo beneficio. Tienes que ser más internacional. Tienes que un estrés añadido a la propia actividad diaria. Entonces, también ha cambiado. Pero a pesar de eso, por lo menos, ya estás ahí. Ya has llegado y puedes tomar una decisión, vender, no vender, fusionarte. Pero insisto, el que peor lo tiene, es el que comienza ahora. Se lo tiene peor que hace cuarenta años. ¿Y son intocables estos grandes o al final aquí intocables no hay nadie? Que muchas veces se dice, claro, es que con tanto poder, las grandes corporaciones... No, yo creo que aquí intocables no hay nadie. Es decir, está claro que el planeta, pues, obviamente, las grandes corporaciones tienen esos lobbies y esas presiones. Eso es inevitable y eso, lógicamente, no se puede discutir. Pero no hay nadie intocable. Es decir, la vida con el tiempo, pues, también puede poner a cada uno de sus sitios. Entonces, aunque tú te creas que eres muy grande, el único grande es Dios. Y entonces, la sociedad puede tener altos y bajos. Y por muy fuerte que sea una compañía de las que todos conocemos, como Apple, Google, etcétera, o Amazon, mañana puede tener algún problema. No puedes creerte unipotente. Es decir, no existe eso. Pero, obviamente, el grande, pues, tiene más fuerza que el pequeño. Es obvio. Claro. Bueno, casos más cercanos de España, a ti es una de las cosas con las que no has querido comulgar, ¿no? Es decir, oye, pues, aquí no hay intocables y cuando has tenido que defender lo tuyo, te ha dado igual ante quién defenderlo, ¿no? No te da miedo esa parte de gigantes. Bueno, eso, por supuesto. Es decir, una cosa que esas personas o esas empresas se crean intocables y otra cosa es que lo sea. Y, por supuesto, que en nuestro caso, en concreto, nuestras empresas no nos gusta enfrentarnos a alguien pequeño. Es decir, si nos enfrentamos a alguien, siempre prefiero que sea grande. Primero, porque el pequeño, pues, oye, pues, se ha cometido un error, pues, intentamos arreglarnos y entendernos. Y el grande, si ha cometido un error, también intentamos arreglarnos. Pero ocurre, por desgracia, que el grande, cuando ha cometido un error, no lo quiere reconocer. O, generalmente, en nuestro caso, ahora en particular, no quiero en esto generalizar, en nuestro caso particular, cuando nos hemos enfrentado a esos grandes, no han querido reconocer el error o llegar a un acuerdo cuando lo hemos propuesto. Y, por consiguiente, lógicamente, no nos hemos amedrentado y hemos ido a por todas. Porque estamos en nuestro derecho de defender nuestros intereses porque creemos que son legítimos y, lógicamente, vamos a por ello, sea quien sea el que esté enfrente. Sea quien sea. Porque la ley es igual para todos. Antes de que expliquemos qué hace concretamente el Grupo Baraka y a qué enfocas tu día a día, ¿cómo empieza? ¿Cuál es tu primera operación, por decirlo de alguna manera? Si ahora miras atrás, me imagino que hay muchos momentos, hay muchos cortes, pero uno que digas, bueno, pues mira, aquel momento me permitió empezar a construir lo que luego se ha ido resolviendo. Bueno, pues es curioso porque recordando un poco la, digamos, la transición que hice del mundo de los limones y las naranjas al mundo inmobiliario, al mundo del ladrillo en general conocido, es curioso porque fue prácticamente producto de la casualidad. Yo recuerdo que en el sector de los limones que me gustaba mucho, un sector que me sigue gustando, tenemos fincas de cítricos y negocios de la zona de la Vega Baja que se dedican a la exportación, pero era un negocio que en la época en la que yo cambié al mundo inmobiliario, pues teníamos algunas dificultades con las fronteras porque habían cupos, había un exceso de producción y estábamos muy limitados al que también era un agravio comparativo porque el exportador que era pequeño solo podía exportar un cupo en función de la exportación que había hecho el año anterior. Por consiguiente, si acababas de empezar, tu cupo era cero o era un poquito más que cero y el que llevaba muchos años en la exportación, su cupo eran varios camiones, varios trailers. Entonces, aquello ya era una injusticia también en su momento. Entonces, no me gustaba, no me encontraba cómodo a pesar de que era una actividad que disfrutaba, era una actividad que me enseñó mi padre y por aquello de que lo llevase en la sangre me gustaba, pero no podía disfrutar con ella porque económicamente no era rentable. Entonces, un día apareció leyendo en el periódico un anuncio tan sencillo como se vende un garaje, un sótano con no sé cuántas plazas de garaje. Vi un precio en pesetas, no recuerdo, pero creo que, no sé si podéis imaginaros que ahora serían… 50.000 pesetas. No, era a lo mejor 18.000 euros, 3 millones de pesetas, pero para 40 o 50 garajes. Entonces, claro, las 40 o 50 garajes en 3 millones de pesetas, 18.000 euros, pues ahí era garaje a lo mejor a 300 euros, la propiedad de un garaje, por hacer un símil en precios de aquella época. Y yo dije, oye, esto es muy rentable. Total, que hablé con el propietario, el propietario me cuenta por teléfono que lo había comprado en una subasta, que no había ido a verlo, que era un edificio nuevo, que lo había comprado en una subasta y tal, y quedo con él a ver ese sótano. Cuando llegamos a ver el sótano, que llegamos a la misma vez el señor y yo, este propietario, que no había ido nunca, como me dijo por teléfono, al abrir las puertas de ahí del garaje, porque preguntó a una señora que estaba ahí de la limpieza. Vimos que estaban todos los garajes ocupados, todos llenos de coches. Y entonces él decía esta expresión, anchas castillas, esto, ¿quién se ha atrevido a ocuparlo si esto es mío? Y claro, la mujer dijo, ah, pues salve usted con el presidente de aquí de la comunidad que vive en el cuarto A, por ejemplo, cuarto B, y le dice, hombre, pues como no sabíamos quién era el propietario, pues hemos ido aparcando aquí los coches, pero nosotros estamos dispuestos con usted a alquilárselo, a llegar a un acuerdo y tal. Y claro, el hombre cuando salimos de ahí me dijo, oye, pero a pesar de eso a mí si me das lo que te he pedido, yo te lo vendo. Y dije, ah, pues estupendo, pues oye, yo no entendía mucho de aquello, pero pensé que no, iba a hacer mal negocio. Se lo compré y al día siguiente volví a ir a ese edificio, hablé con el de la comunidad de propietarios y me fui entendiendo uno por uno con todos los dueños de los pisos y les vendí a cada uno un garaje y lógicamente con una plusvalía interesante y dije, oye, esto me gusta más que los limones, con esto sí que gano dinero y no con la fruta. Y yo creo que ese fue quizás uno de los comienzos, por aquella época que fue la primera operación que hice y a partir de ahí pues ya fui haciendo cositas pequeñitas, de algún suelo y de alguna construcción de algún chalecito y poco a poco fui metiéndome en el mundillo inmobiliario. Y esa fue la transición y a partir de ahí después llegó el mundo de los supermercados y fue algo más importante. Luego lo de negociar con minoristas, luego te acompañó en el camino, ¿no? De tener que ir uno a uno, en este caso eran los vecinos. Sí, sí. Bueno, siempre hay que entenderse con todo, con el minorista y con el grande, con todos. ¿Y cómo fue ese día? Porque me imagino que metes ahí tus ahorros, tú ves la oportunidad pero no tienes mucho tiempo. Bueno, el riesgo siempre está. Es decir, en cualquier operación del negocio que sea, el factor riesgo va implícito. Es decir, aquella persona que pretenda o crea que puede ganar dinero sin arriesgar, está equivocado. El riesgo forma parte inseparable del negocio, del tipo de negocio que sea. Siempre habrá una parte de riesgo. Lógicamente tienes que comprobar ese riesgo o tienes que poner en la balanza el riesgo, el equilibrio. En este caso yo compraba un activo inmobiliario que no se iba a deteriorar. ¿Por qué? Porque si no lograba vender las plazas de garaje en unos meses, pues las vendería en unos años, pero nunca perdería el principal, nunca perdería el valor intrínseco de lo que estaba comprando. Eso es lo más importante y más hoy por hacer un símil con el mundo financiero que no hay quien lo entienda. Es decir, Warren Buffett creo que dice que invierte en algo que comprendas o no inviertas en algo que no entiendas, que viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, lo que tú no puedes es que te ofrezcan de todo y tú disparar a todo lo que se menea creyendo que vas a hacer negocio cuando hay algunas cosas que se van a volatrizar. Es decir, si tú coges y compras, estamos en el mundo de las criptomonedas y con todos los respetos, pues oye, las criptomonedas es un negocio más que te puede gustar, no gustar, entrar o no entrar. Pero está claro que su colateral, es decir, puede ser, por mucho que te lo expliquen, difícil de entender. Si no lo entiendes, no te metas. Si no lo comprendes, si no estás de verdad convencido, no te metas. ¿Por qué? Porque son completamente contrarios. Es decir, la criptomoneda con una propiedad inmobiliaria es la noche y el día. Es decir, la propiedad inmobiliaria es tangible. Es tangible. Tú llegas, la tocas, si es una casa entras, vives, la alquilas, si es un local lo mismo, si es un suelo igual, tienes un registro de la propiedad donde lo puedes comprobar, puedes hipotecarlo, es decir, puedes, es decir, lo usas. Es algo tangible en un mundo natural. El resto de las criptomonedas o el metaverso, cualquier de otras cosas que hoy son de gente muy joven y muy avanzada del punto de vista tecnológico o de distintas inversiones, es algo que es efímero o puede ser efímero. Es decir, yo acepto y entiendo cualquier tipo de inversión, la que tú quieras, pero que tú estés convencido de la que estás haciendo, que estés convencido de ella, no porque te lo digan o porque es una moda, sino porque tú lo has entendido, lo has comprendido y decides invertir en ello. Pero no porque como lo hizo fulanito o menganito o porque el dueño de Tesla ha dicho que compre y voy a comprar. No, compro porque quiero comprar y porque creo en lo que estoy haciendo. Entonces, en ese caso, en estos garajes, para mí era algo parecido a lo que estoy ahora comentando, pero 40 años atrás. Es decir, yo sabía que lo que estaba comprando había ido allí, lo había pisado, era físico, la gente guardaba un coche y pues por lo menos cobraría un alquiler de ese coche. Si no me podían comprar y como era una compra pequeña, ya que eran dueños del piso, pues el local comercial que el ascensor baja, perdona, el garaje baja de tu ascensor de casa a tu coche, pues es muy difícil que no me llegue a entender contigo. Ahora o dentro de unos meses, pero al final me entenderé contigo. Claro, a ti cuando te venía alguien, mira que este pagaré, mira, compra estos sellos, te decía, no me cuentes historias. No, eso nunca, exactamente. A mí eso, respeto, respeto todo eso y hay gente que habrá ganado dinero y seguro que le haya ido bien y otros le haya ido muy mal, pero yo soy en ese aspecto o sigo siendo muy a la antigua usanza. Me gusta tocar, saber, palpar lo que estoy comprando. Claro, el problema de ser conocido o de que la gente sepa que tienes dinero es que intentan aprovecharse de alguna manera, ¿no? Me imagino que a ti te llegarán conocidos o gente cualquiera siempre a ofrecerte muchas operaciones. O sea que para ti el filtrar tiene que ser importante, ¿no? Me imagino que ves muchas oportunidades, no te puedes subir a todas. ¿Cómo gestionas eso? Hombre, lógicamente, cada vez que alguien viene y nos ofrece un negocio, aparte de que tengo un gran equipo que mira y verifica esas oportunidades que nos van entrando. Tengo un equipo muy preparado que lo va mirando. Por supuesto que nosotros analizamos cosas que a priori no son estrictamente de nuestro sector. Nosotros estamos abiertos a ver otras cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, lógicamente, también hay otro mundo más allá del inmobiliario y, por supuesto, que es rentable. Pero, insisto, si no me convence, si no de verdad hay una razón que me pueda impregnar, no voy a tomar la decisión. Simplemente porque haya sido rentable otra empresa o otro compañero, un colega haya invertido y le haya ido bien. Es decir, fenomenal. Pero puede ser que a lo mejor a mí no me vaya tan bien. Pero estamos abiertos. No somos gente cerrada que dice no, no, yo no quiero saber nada de esto. De hecho, he comentado lo del metaverso porque hace poco tiempo me estuvieron hablando del metaverso y creo que puede ser un negocio. ¿Por qué no? Porque el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. La gente de 20 años no tiene nada que ver con la gente de 30 y de 30 con el de 50. Entonces, todos estos nombres que se le han puesto a las generaciones Zetas y los Millian. Entonces, son nombres que se ponen, pero al fin y al cabo son generaciones. Entonces, las generaciones han cambiado mucho, están cambiando a la velocidad de vértigo. Me gusta hablar con ellos porque te enseñan hacia dónde va el futuro, hacia dónde va el camino en general. Pero hay muchos que caen, muchos errores. De hecho, también cuando Apple nació, nacieron muchos Apple, compañías parecidas y solo hay uno que después despuntó. Es decir, que hay muchas ideas, pero esas ideas después hay que mejorarlas y hay que conseguir una que de verdad funcione. Hablamos otra vez de las criptomonedas, cuántas criptomonedas hay en el mercado, pero que funcionen igual hay tres o cuatro, la Ethereum, la Bitcoin y alguna más, los soles y cosas de estas. Entonces, el mundo es un mundo que está cambiando. Es decir, yo por supuesto siempre voy a escuchar a la gente que trae un negocio, por muy novedoso que sea, pero lo tengo que entender. Si no lo entiendo, me da igual que me haga números, que no me va a convencer. Es decir, me tengo que convencer yo. Y eso es lo que digo, que generalmente tiene que hacer una persona. Porque si has perdido dinero, por lo menos has perdido dinero con el convencimiento de que tú decidiste hacerlo. No porque alguien te dijo, oye, que es que esto lo ha hecho Amancio Ortega o lo ha hecho una persona de reconocido prestigio y le ha ido bien. Sino porque tú estés convencido de que vas a hacer negocio, aunque te equivoque después. Y te veremos con unos Manolo en el metaverso. Todo cambia muy rápido. Bueno, quién sabe. Igual compramos alguna calle del metaverso, una calle como la calle Serrano o algo parecido de ese mundillo. Los hay, ¿eh? Hay plataformas donde, bueno, ya llegamos tarde. Hay que buscar otro planeta. La Tierra está vendida. Y se pagan fortunas. No sé si has visto las típicas noticias estas que se comparten de alguien que ha comprado la Torre Eiffel en el metaverso. Sí, sí, he visto eso. Pues iremos a comprar una estrella por ahí o al planeta Marte. Vemos una situación muy clara, ¿no? Entre el grupo Baraka y el metaverso construyendo. Bueno, pues sí, la verdad que es más fácil construir el metaverso que la realidad, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero bueno, que también esa ley es la trampa. También hay más puntos débiles. Hay más hackeos. Puede haber mucho más de todo que en el mundo real, ¿no? Entonces, repito, lo estudiamos todo, pero decidimos luego con cosas con mucha cautela y con mucha prudencia de lo que hay que hacer. Y a nivel personal, ¿sí que inviertes? ¿Te gusta invertir fuera del sector? No, nosotros tenemos inversiones financieras, lógicamente, en otros sectores, que no son el sector inmobiliario. Pero como pura inversión, desde el punto de vista económico de las compañías, de algún sobrante de tesorería, pues la caja, en vez de tenerlo en la caja normal, en el banco, tranquilamente, en la cuenta de oriente, pues inviertes en alguna acción, sea del tipo que sea. Principalmente bolsa, ¿no? Sí, generalmente hacemos alguna inversión en bolsa. No hacemos otro tipo de inversión que no sea bolsa. Pero también poco. Es decir, no somos muy amantes de la inversión en bolsa. Es decir, tenemos, por supuesto, inversiones de mucho tiempo que han sido muy rentables en compañías, pues, supersolventes y compañías acreditadas como Nestlé o compañías como Zara, compañías que son ya históricas, ¿no? Y alguna compañía también de la tecnología, en el caso de las americanas Micron o NVDA, NVIDIA, yo le llamo a esa compañía NVIDIA, me gusta decirle el nombre. Que con NVIDIA te ha ido bien. ¿Por qué? Que con NVIDIA te ha ido muy bien. Sí, por eso que la globalidad de NVIDIA es... Da envidia, la verdad. Da envidia. Da envidia. Pero bueno, son también compañías que han tenido un momento puntual en estos últimos dos o tres años. Pero eso no quiere decir que continúan así los próximos diez. Es decir, el mundo está lleno de oportunidades, como he dicho antes, hay que saberlas encontrar, hay que analizarlas, hay que mirarlas, pero sin perder el rumbo de tu pilar, de tu base fundamental. Nuestra base fundamental es el sector inmobiliario y en ese en el que invertimos el 80 o 90% de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha dado la vida en estos últimos 40 años y lo que nos ha ido bien. Y si algo funciona, no cambies. Es decir, si algo te va bien, no cambies. Continúa con eso. Si te va mal, por supuesto, tienes que buscar otras alternativas. Pero si algo te funciona, oye, con el sobrante puedes hacer otras cositas que algunas tiran bien y otras no tiran tan bien. Porque solo se habla de los éxitos. Mucha gente no te cuenta los fracasos ni dice, oye, cuando compré la compañía tal, pues pegó una bajada de tanto y perdí hasta el apellido. Eso no te lo van a contar nunca. Siempre te cuentan que han ganado. Pero, por supuesto, que el empresario y el comerciante también tiene que perder, también pierde y tiene que aprender de esos errores. Bueno, tú has esquivado algunas importantes, ¿no? Leíamos la historia de las acciones del popular. No suerte porque fue una decisión consciente, pero menos mal, ¿no? Sí, han pasado muchos años desde que tomamos esa decisión en el 2008. Pues imagina, ¿no? Diez años más tarde cuando quebró. Bueno, no es que fuésemos visionarios, simplemente de que no nos gustó lo que veíamos. No nos gustó lo que veíamos y decidimos irnos. Al decidirnos irnos tuvimos nuestros problemas porque, lógicamente, nos enfrentamos al equipo gestor en aquel entonces y por eso ocurrió lo que ocurrió, con denuncias cruzadas que después nos hicieron sufrir un poquito. Hoy se ha demostrado que yo tenía razón, pero bueno, ya han pasado diez años y da igual, ¿no? Yo lo que espero es que le vaya bien a todos, que funcionen bien y que si algo han hecho mal, pues oye, que Dios los perdone y si tienen que… Bueno, es decir, que al final lo que tenga que ocurrir, que ocurra, ¿no? Pero en el caso de las acciones del Banco Popular, pues es una pena que haya pasado lo que ha pasado. Yo lamento mucho a toda la gente que le haya pillado y haya sufrido la pérdida que han sufrido porque es algo que se ve todos los días en la prensa y estos últimos tres años se ha visto permanentemente. Es muy triste que un banco de esa envergadura y cómo se formó en su momento y cómo estaba gestionado en los orígenes, pues fue acabando como acabó. Pero bueno, oye, nos salimos, gracias a Dios, porque era una inversión muy fuerte y eso es lo que demuestra, lo que demuestra que por muy grande que una compañía sea y por muy grande que un banco pueda parecer que está todo ok, siempre hay una parte de riesgo, siempre hay una parte importante que uno tiene que ser consciente que la puede perder. Entonces, esas inversiones las tienes que estudiar mucho. Vuestra posición era… Rondaba los 500 millones de euros, ¿no? Más o menos. Aproximadamente, sí. Eran 4,70, 4,80 del banco en aquel entonces y el banco valía mucho dinero. No llegaba al 5% de las acciones de esa entidad, pero era mucho dinero y lógicamente el riesgo era muy alto y no me gustó lo que fui viendo en aquel entonces. En el final del 2007 y principio del 2008 ya se veían cosas, digamos, de exceso de crédito sin coberturas correspondientes. Claro, además tú lo veías, lo viste desde la perspectiva del popular, pero también lo tenías que estar viendo desde la perspectiva del sector inmobiliario, ¿no? Qué dos escaparates para el 2008, ¿no? Antes citabas a Buffett. Buffett siempre dice que cuando baje la marea veremos quién nadaba desnudo. Pues en este caso el 2008 fue… bajó la marea de golpe, ¿no? En España. ¿Cómo lo viviste? Sí, luego también creo que fue Rockefeller quien cuando salió de la peluquería, donde siempre iba, y su peluquero le había comentado que había comprado unas acciones en bolsa, creo que dijo, cuando salí, llegué a la oficina y di la orden de vender todo lo que tenía en bolsa. Y eso no es porque le sentara mal que alguien que no fuese especialista comprara, pero cuando un sector como es el sector financiero recibe dinero y recibe compras masivas de gente en general que no está al tanto, que no conoce, como he dicho antes, que no conoce realmente lo que está comprando, eso lleva al fracaso, lleva a una burbuja, lleva a un movimiento que no tiene sentido. Se compra porque se compra, se invierte porque se invierte. Entonces, en el sector inmobiliario, no ya en el 2008, sino en el 2005, ocurría algo parecido, ¿no? Bueno, es algo que ahora contarlo parece un poco obvio porque ya todo el mundo lo sabe y es algo que no tiene mucho sentido, pero verlo venir es lo que hace que una empresa pueda, como es lógico, adelantarse. En nuestro caso no es que fuésemos ninguno visionario, simplemente de que fuimos un poco más conscientes de lo que había. Veíamos que habíamos hecho ventas de suelo que a los cuatro días valían tres veces más y veíamos que no se sostenía, ¿no? Y entonces, aplicamos la prudencia, aplicamos un poco, oye, ojalá continúe, porque yo siempre deseo lo mismo, ¿no? Cuando hago una venta, que sea para que el que viene de mí gane más, porque es señal de que las cosas van bien y que estará contento y me va a volver a comprar. Eso para mí siempre es lo que yo deseo a todo el que hace negocios con nosotros. Pero hay que tener los pies en la tierra y saber que todo tiene un límite, todo tiene un tope y ese límite se había sobrepasado en el 2005 y 2006 con creces y obviamente al final reventó en el 8. ¿Y cómo ves la situación ahora? Hemos visto que habéis entrado bastante fuerte en Valdebebas, por ejemplo. Valdebebas se ha revalorizado muy rápido. Hemos visto una operación de Ibosa que los precios ya habían subido en muy poco tiempo. ¿A ti te huele a burbuja? ¿Crees que las cosas están más estables de lo que dicen los titulares? No, rotundamente no, no me huele a burbuja. Es una situación muy distinta a la actual, a la que hubo en el 2005, 2004, 2006. Completamente distinta, porque cualquier inversión inmobiliaria que hoy se está haciendo en España es una inversión con poca financiación. Lo contrario que ocurría en aquella época. En aquella época se financiaba absolutamente todo. Se financiaba el suelo, se financiaba la construcción y se financiaban hasta los muebles y las cortinas de las personas que compraban. Y en algún caso hasta el coche, si también lo pedía el segundo vehículo para la casa. Lo financiaban. Hoy es al contrario. Hoy se financia exclusivamente al que compra, si demuestra que tiene la capacidad de devolver el préstamo. El promotor actual es un promotor que generalmente tiene que tener el dinero para la compra del suelo. Y ya empezamos bien. Empezamos bien. ¿Por qué? Porque el suelo lo has pagado. El suelo el promotor lo ha puesto de su bolsillo, de sus recursos propios. Entonces, el banco, obviamente, ayuda a financiar la construcción. Es decir, está financiando la parte que se va desarrollando en función también de las ventas. Si tú has hecho una preventa de un 50, 40 o 60%, el riesgo del banco es un riesgo mucho más controlado. Y, por consiguiente, el promotor tiene una financiación perfectamente llevable, porque está financiando quizás el 50, el 40% del proyecto, pero no el 110% como antes. Entonces, no existe esa burbuja, porque luego también el que está comprando generalmente es el consumidor final. Salvo algunas inversiones para alquiler, para arrendamiento, pero esas inversiones para arrendamiento suelen ser o bien de un fondo de inversión que viene con sus recursos propios también, o bien de algún family office o alguna empresa que también dispone de esos recursos. Y si mantiene una financiación, mantiene una financiación inferior a un 70, un 60%. Por consiguiente, también ha puesto de sus recursos propios un 40 o 50%. Hablo en cuanto a vivienda en general. Entonces, no hay burbuja. Es una demanda sostenida. Es una demanda que, gracias a Dios, las economías van funcionando, las economías van subiendo y también dependiendo de cada ciudad. No es lo mismo una ciudad como Madrid, que otras ciudades más pequeñitas o ciudades que no tienen la potencia económica que tiene esta capital. Pero bajo ningún concepto es comparable con la del 2005. ¿Te gusta Valdebebas? Me imagino que de su vez lo he estudiado, habéis entrado fuerte. Sí, hombre, Valdebebas es una de las universaciones mejores que tiene la capital de Madrid porque tiene una infraestructura muy bien ejecutada, tiene unas aceras enormes, carril bici, zonas verdes maravillosas para que la familia pueda disfrutar con niños y pueda crear de verdad un hogar en condiciones. Luego, sus comunicaciones son fantásticas. Tiene de todo. Es decir, por eso es una de las mejores. Hay muchas. Lógicamente, en Madrid hay muchas organizaciones buenas, pero Valdebebas es una de ellas y para mí es una de las mejorcitas. Por eso hicimos esas inversiones y también vamos a alquilar pisos ahí ahora pensando en eso, pensando en que son viviendas para la familia que tienen todo el recorrido del mundo para poder hacer un hogar. Y además tiene una buena ciudad deportiva. Hombre, es la mejor. Tú eres el fundador y actualmente diriges el Grupo Baraka, que es uno de los grupos de referencia a nivel inmobiliario en España. Además, lo hacéis desde el inicio, desde suelos hasta construcción. Agrupáis la cadena, por decirlo de alguna manera. Se ha hablado mucho de ti por dos operaciones, una que sigue un poco viva y la otra la del edificio España. A mí, más allá de lo que se ha publicado, me parece súper interesante la intrahistoria. Vendes en cuestión de horas, adquieres y vendes en cuestión de horas. O sea, tienes a dos notarios en paralelo ya trabajando en dos notarias distintas. ¿Cómo vives esos momentos? Porque te juegas el tipo, me imagino ahí. Sí, lo que pasa es que esa frase, dicha así, es una frase que está muy bien para un titular, ¿no? Pero es errónea. Y permíteme que te lo explique. Porque no es que compra o compre y venda en horas. Es decir, compramos meses atrás. O incluso a veces años atrás. Pero las escrituras luego se producen en el mismo momento. Eso no quiere decir que yo compré a las once de la mañana y vendí a las cinco de la tarde. No, bajo ningún concepto. Es decir, nosotros el edificio España, por ejemplo, lo habíamos comprado meses atrás, muchos meses atrás. Y habíamos solucionado muchísimos problemas que tenía el edificio España. Y cuando luego vendimos, obviamente vendimos con todos esos problemas solucionados. Es decir, habíamos creado un negocio. Habíamos generado un valor. Es decir, no habíamos vendido el mismo edificio que habíamos comprado. Porque habían pasado meses, y en esos meses habíamos conseguido lo que ese edificio no tenía. Habíamos conseguido, primero, solucionar un problema enorme que había en el juzgado, porque se había cuestionado una modificación puntual del plan general que se había hecho anteriormente. Y eso imposibilitaba poder hacer una doble planta para un salón de actos enorme, como ese hotel requería. Eso era un recurso que había ante el juzgado y había que llegar a acuerdos para que se pudiese quitar. Esas negociaciones las conseguimos nosotros. Negociamos y conseguimos eso. Después había que conseguir ni más ni menos que la licencia de actividad, licencia de obra, para poder construir un hotel de 70.000 metros cuadrados, con los locales comerciales, con un parking que ya existía y no se necesitaba hacer más plazas, pero todo eso había que ponerlo en un proyecto y había que conseguir luego que tuviese un inquilino o tuviese un comprador final. Todo eso se hace meses, por no decir años. En nuestro caso fueron meses, pero fueron varios meses, casi un año. Lógicamente, cuando llega el momento de hacer la escritura, si tú has tenido la suerte o la habilidad de cambiar, como en nuestro caso, un alquiler a una compra-venta, ¿para qué hacer dos movimientos financieros? Haces uno solo, en el mismo acto compras una sociedad, no un edificio, compras una sociedad y después vendes la sociedad y recompras. Los locales comerciales. Claro, eso se hace en una misma notaría o en dos notarías y entonces parece que lo has comprado y lo has vendido en un rato, pero no, señor. Lo has comprado y lo has vendido un año después o diez meses más tarde. Bueno, pero ahí hay una picaresca, ¿no? ¿Esto lo has aprendido...? No, no es que sea una picaresca, es una cuestión empresarial, uno se administra como quiera administrarse o como realmente te conviene hacerlo, en el momento oportuno. Pero que, visto un titular, pues ni que fuese el mago Merlin, ¿no? Que llega con la varita mágica, pum, y lo convierte en cinco minutos. No, eso no es así. Nada es fácil. Al revés, todo es muy difícil. Bueno, justo esta historia era casi mejor, no desmentirla, haber dejado que se alimentara la épica, ¿no? No, 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 a mí me gusta decir las cosas claras porque, claro, ojalá fuera así, pero eso no, eso ya te digo, que eso no existe, ¿no? Es decir, no se puede comprar una cosa o no suele ocurrir. Es decir, lógicamente tú puedes encontrar algo que alguien no ha visto en cuanto a un precio más económico, pero las cosas valen lo que valen. Y, generalmente, cuando valen más es porque tú le has añadido un valor. No es lo mismo comprar un local, por ejemplo, comercial vacío, que todo el mundo lo veía y nadie lo compraba, y tú lo compras y luego lo venden más caro. ¿Pero por qué lo venden más caro? Porque a lo mejor cuando lo has comprado está vacío, como he dicho antes, pero después, al mes siguiente, has encontrado un inquilino que pague una renta mensual que hace que ese local, lógicamente, valga un 20% más o un 15% más, pero porque tú has sido el autor de haber encontrado ese inquilino que haya decidido ponerse en el local que antes nunca lo pensó. Entonces, ahí está la habilidad de por qué vale una cosa más. Bueno, no porque tú compraste a cinco cuando el local estaba en seis, sino porque compraste a cinco cuando valía cinco, pero al encontrar un inquilino has hecho que el local valga seis. El otro día estaba hablando con un amigo que comentaba una película, no me acuerdo qué película era, un fragmento que decía en esta vida hay tres formas de hacer dinero. Siendo los primeros, siendo los más listos o haciendo trampas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que es mucho más amplio o va por ahí la cosa? Bueno, yo creo que haciendo trampas nunca, para empezar, porque entonces no es un juego limpio. Esto es como el que juega al fútbol lo juegas a cualquier juego. Lo bonito es ganar con las reglas del juego, con la limpieza del mismo. Si no, la victoria es una victoria estéril, una victoria que no merece la pena ni siquiera ser nombrada. Yo creo que existe lo de, como he dicho antes, encontrar la oportunidad. Es decir, el sol sale todos los días para todos. Aquel que madruga tendrá más posibilidades de encontrar la oportunidad que el que se queda en la cama hasta las once de la mañana. Aquel que patea la calle, aquel que toca los timbres, aquel que pregunta, aquel que observa, tiene más posibilidades. Pero oportunidades hay para todos. Pues aprovechando este hilo, no sé si la mejor oportunidad, pero por lo menos una de las que más se está hablando últimamente es el tema de la Operación Chamartín. Como siempre, son temas complejos que la gente que se informa por lo que ven las noticias y no profundiza demasiado le cuesta mucho entenderlo. ¿Qué es la situación? ¿Cuál es la situación del Grupo Baraka? ¿Cómo empieza? Porque creo que es una historia muy interesante y nace con una muy buena oportunidad. Pues mira, es una operación de las más interesantes que yo he manejado en mi vida. Pero no por que sea solamente interesante desde el punto de vista jurídico, que lo es. Es un pleito bonito, como dicen algunos expertos juristas, abogados, ¿no? Es un pleito bonito. sino porque hay muchas familias que depende de ello el éxito o el fracaso depende de su economía. Unas familias que durante 60, 70 años han estado olvidadas y unas familias que aproximadamente son mil familias, ni más ni menos, que pueden tener o debería ser así porque yo entiendo que es la obligación por ley, deberían tener ese beneficio puesto que en su momento les expropiaron para hacer un bien social que lógicamente había que hacerlo, que era la estación de Chamartín, crear una infraestructura necesaria para el país. Entonces, era necesaria hacer esa expropiación, por supuesto, pero si después de 70, 80 años, no sé lo que han pasado, ya eso no se necesita y lógicamente ese suelo se va a convertir en lo que se va a convertir otra ciudad dentro de la ciudad en un punto carísimo, en un punto caliente, pues lo más normal es que parte de ese beneficio vuelva a los titulares que fueron expropiados. Es decir, si tú tuviste un abuelo o tu padre tuvo ahí un suelo y se le quitó porque había que quitarlo, ahora que se vuelve a entregar, pues no creo que sea lo más normal que se le entregue a una entidad, sea financiera o sea constructora, me da lo mismo, y que esa plusvalía caiga o se beneficie absolutamente el 100% esa compañía o ese banco. Lo más normal y no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista legal, es decir, el derecho del reversionista. Es decir, esos derechos del reversionista están y están latentes porque ya en su momento se presentaron los escritos correspondientes a los juzgados que en ese momento tenían que ver y hablar sobre el asunto. Ese juzgado dijo no es el momento, no dijo que habían perdido, dijo no es el momento oportuno porque lógicamente no estaba la desafección, no se había desafectado, pero ahora sí se ha desafectado. Entonces, ahora es el momento en darle la razón a esos señores que tienen los derechos de reversionista. Lógicamente, cuando ese asunto llega a nuestro despacho, he estudiado varios meses estudiando el asunto porque cuando llega, llega a través de un grupo de abogados que llevaban 20 años trabajando esos pleitos, trabajando esos expedientes haciendo la gestión oportuna sin cobrarles nada a estos señores porque el 90% de esas familias son familias humildes, entonces tampoco disponían de recursos para pagarle a esos abogados. Pero esos abogados, gente eficiente, gente que hizo bien su trabajo y gente que preparó bien los expedientes, pero también tiene sus despachos y también necesitan ingresos. Y me comentaron, oye, mira, Trinitario, tenemos este asunto, llevamos 20 años nos parece que es un asunto interesante, pero no podemos continuar porque, oye, necesitamos ingresos. Si te interesa la operación, llegamos a un acuerdo y adelante. Lógicamente, yo tardé muchos meses en estudiarlo porque no es fácil, es complejo. Entonces, con todo mi equipo estuvimos trabajando y después de muchos meses de estudios dijimos, efectivamente, llevan razón y esto nos ampara la justicia, tanto la divina como la moral del planeta Tierra. Es decir, ambas justicias. Porque esto, joder, ¿por qué no? Tiene que ser así. Es decir, pero insisto, no es solamente un tema moral, es un tema que la ley ampara y la ley tiene, entiendo, que debe darnos la razón. Entonces, así empezó esta historia de Baraca con Chamartín. Nos reunimos con todos ellos y llegamos a ese acuerdo, nos vendieron esos derechos y hemos iniciado hace ya varios meses que hemos iniciado desde el punto de vista judicial los pleitos contra el BVA y DUTCH o Distrito Castellano Norte, como se llama ahora, DCN. Y ahí estamos. Aquí hay que quitarle épica a la historia de que Trinitario con su equipo fue familia a familia llegó a mil familias para los derechos de reversión. Bueno, hemos estado con todas las familias posteriormente, pero el inicio es el que he contado. Lógicamente, ese inicio es el que es así y aparte yo estoy agradecido a esos señores que también están ahí dentro de una de nuestras sociedades. Es un equipo de gente brillante, es un equipo de gente preparada, cualificada y después hemos ido viendo uno a uno y seguimos estando en contacto uno a uno. De hecho, tenemos unas oficinas que se dedican exclusivamente a la atención de ellos y todos los días tres personas de mi equipo hablan con los reversionistas por los expedientes, por algunos familiares que están fuera de España, nos han ido entregando toda la documentación, está todo lógicamente firmado, bastanteado, autorizado. Pero hemos ido una a una, efectivamente, y los hemos reunido y hemos hecho una celebración también de acogida para que se conozcan entre sí, porque algunos habían pasado muchos años que tampoco ya habían perdido la conexión y de vez en cuando hacemos esas reuniones para que vean que efectivamente estamos defendiendo esos intereses porque también depende, parte de su dinero depende de nuestro éxito, es decir, es un éxito compartido. No es que nosotros hayamos comprado algo y ellos da igual si se gane o se pierda, no, si se gana todos ganaremos, lógicamente ese es el motivo de la operación, es decir, ellos van a ganar o van a recuperar dinero de algo que históricamente le han dado la espalda y que históricamente le han negado hasta el saludo. Entonces, ellos, sí, porque se han quejado, nos han manifestado muchas veces cuando iban a Renfe y después a DIF que ni los atendían de alguna manera poco menos que le decían a ustedes por qué tocan el timbre váyanse de aquí, expresiones populares, ¿no? Entonces, eso, hoy están contentos porque saben que nosotros, Grupo Baraka va a ganar ese pleito, va a ganar ese derecho que es suyo y lógicamente será compartido, es decir, nosotros ganaremos como empresa un dinero, obvio, pero se repartirá muchísimo dinero con ellos porque así es el pacto. Esta historia es espectacular, se ha publicado que los derechos de reversión supondrían en torno a 400 millones y que la cantidad reclamada está en torno a los 700. Aproximadamente, sí. Más o menos estaría por ahí, ¿no? Sí. Todo esto nace con la expropiación que hace la CEDIF, la expropiación o inicialmente, ¿quién expropia esos terrenos? Bueno, los derechos de reclamación son los metros, es decir, aquí nosotros estamos pidiendo que se nos devuelvan el millón de metros cuadrados que son de ellos, un millón de metros cuadrados. Eso es lo que estamos reclamando. Ahora, obviamente, si no te quieren dar el suelo, tendrán que dar un dinero y esos 700 millones es el dinero que tienen que dar. Pero si nos dan los metros, mejor. Si nosotros no queremos el dinero, queremos los metros cuadrados. Pero si no nos dan los metros cuadrados, pues tendrán que darnos el dinero que lógicamente se repartirá con todos los reversionistas. En la sala que estamos ahora es la sala de producción de ideas. Ah, sí. Pues os tenéis que reunir si os dan un millón de metros cuadrados, ¿no?, para ver qué hacemos con un millón. Bueno, no hace falta que nos vayamos a reunir. Si nos dan un millón de metros cuadrados, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hace falta reunir para esa decisión. Es empezar a promocionar, a construir viviendas, hoteles y oficinas sin ningún problema. Ojalá sea ese el final mejor que el dinero. Oye, pues mira, para ir terminando, me parece muy interesante la parte de un poco más personal, ¿no?, de cómo ha cambiado tu vida. Decías antes de empezar que trabajabas de sol a sol y que con la edad bueno, las cosas han ido mejor y ya no tienes esa dedicación, pero sigues siendo alguien muy disciplinado con el trabajo. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Bueno, hay que ser, hay que ser disciplinado y hay que mantener un ritmo permanente para que todo funcione. Para que funcione primero tu cabeza con la ilusión y con la pasión que hay que ponerle al trabajo. Entonces, normalmente, pues una hora natural, siete de la mañana, siete y algo, pues es cuando empieza mi actividad. ahora que tengo niños pequeños, algunas mañanas me permito el lujo de ir con mi esposa a llevarlos al colegio a las ocho y cuarto, ocho y media de la mañana y es un momento bonito porque van con mucha ilusión, son pequeñitos, ahora tienen cuatro años y año y medio. Imaginaros, son muy pequeñitos, son mis hijos los más pequeños. Yo siempre digo que yo tengo cinco hijos, uno en el cielo y cuatro en la tierra. Mis hijos mayores tienen 34 y 32 años y mi tercer hijo es el que está en el cielo, máximo, que fue mellizo de Alexandro y ahora tenemos a Abraham que es el último que ha llegado. Entonces, tengo cinco hijos, tengo la suerte de tener cinco hijos y repito, uno de ellos en el cielo, maravilloso, que me acompaña todas las noches, todos los días, pienso en él. Es lo más duro que le pasa a alguien en la vida, ¿no? Sí, por supuesto es lo más duro y es para lo que no estamos preparados. Realmente, lo más profundo de este mundo, el dolor más profundo de este mundo es la pérdida de un hijo y por supuesto que no nos diseñaron haciendo un símil con un robot, no nos han preparado para eso. Pero hay que llevarlo con fe y con dureza porque la vida es dura y por supuesto, oye, nos tocó a mi esposo y a mí pasar por ese calvario y oye, y lo seguimos pasando porque es algo que lógicamente durante toda la vida continúa. Pero con, repito, con fe y con ilusión las cosas se pueden llevar para adelante y después llegó Abraham que ha sido el hermanito que por lo menos acompaña a Alessandro aquí físicamente y es muy bonito, es muy agradable y la satisfacción, como he dicho antes, de poder llevarlos alguna mañana al colegio con Banco de Ilusión y mi mujer les pregunta ¿Quién quiere ir al colegio? Y ellos levantan la mano ¡Yo! Y eso es muy bonito. Entonces, bueno, después ya empieza la marcha en el despacho y en reuniones y prácticamente así pasa el día, comidas también de trabajo, no siempre, pero suelo tener comidas de trabajo. Lo que no tengo es cenas, procuro no tener cenas de trabajo para poder estar en casa y poder algunas noches también a las nueve de la noche acompañar a los niños en el último momento así antes de dormir, pues un poquito de, bueno, dar la bendición y estar con ellos un ratito de, aunque sean diez minutos o quince minutos. Si tengo alguna cena que no puedo evitar, alguna excepción, por supuesto que también lo hago, pero en el 99% de los casos solo quedo a comer. Con lo que comentabas de la pérdida, hace un tiempo publicaba Fernando Sabater, que en su caso fue con su mujer, pero una relación de toda la vida juntos, le decía una frase que decía reconocí a la alegría por el ruido que hizo al marcharse. Qué bonita frase. Y él además luego le preguntaba en las entrevistas si lo había superado y él decía que no, que ni lo había superado ni tenía intención de hacerlo, que no tenía ningún interés en superarlo. Correcto. Bueno, esa es una cosa que lógicamente comparto con él, porque ya no es una cuestión, la palabra superar, yo creo que se supera es una palabra quizás mal empleada. Es decir, nosotros nunca podemos olvidar la pérdida de un ser querido. Si tú olvidas la pérdida de un ser querido es cuando realmente parece que ha desaparecido. Mientras que tú lo recuerdes, nunca desaparecerá. No está aquí, está en el cielo, pero no desaparece. Es decir, todos vamos a morir antes o después. Lógicamente no tenemos prisa ninguna en el no de aquí. Pero superar no es la palabra porque, ya te digo, y claro, este hombre se expresó bien, yo no quiero, no tengo intención de superar, pero realmente no tengo intención de olvidar. No tengo intención de olvidar. Hay que convivir con ello, hay que seguir viviendo con ello, con ese recuerdo, con ese trauma, hay que seguir viviendo con ello. Pero no es la palabra superar. Es decir, no quiero olvidar, no estoy dispuesto a olvidar, jamás. Pero lógicamente convivo con ello día a día con fe y con ilusión y el resto de mi familia. Lógicamente mis hijos, que gracias a Dios pues son todos grandes personas, los mayores y los pequeños son angelitos maravillosos, pues son los que te dan ese empujón, esa gotita del cielo que yo siempre comento con mi esposa, que son los niños pequeños los que te dan esa alegría de vivir y esa ilusión por continuar. Trinitario, de tus hijos adultos, les ves el gen Casanova y dices, uy, este va a ser bueno en los negocios. Por supuesto. La picaresca. Los dos mayores tienen los genes Casanova empresarios. Mi hija está actualmente en Portugal, también es inversora en negocios inmobiliarios y mi hijo trinitario que es arquitecto está al frente de la parte de promoción en la zona de Murcia, Alicante, toda la costa y la ciudad. Le gusta mucho su trabajo, su actividad y le encanta. Y yo como padre pues lógicamente estoy muy orgulloso de ellos porque lo hacen muy bien y sobre todo son grandes personas, buenas personas. Estás en buenas manos. Las mejores. Las mejores. Oye, pues por terminar te hacemos el cuestionario. Son cinco preguntas rápidas que le hacemos a todos los invitados. La primera es un libro que nos recomiendes que te haya gustado. Pues Ikigai, el nombre que tiene esta oficina. Ikigai. Una canción. Esta es difícil, me imagino. Para mí no. Lía. Lía. De Ana Belén. De Ana Belén. Un restaurante. Ah, no tengo duda. El Paraguas. El Paraguas. Aquí en Madrid. Lo último que has comprado en Amazon. No compro nada en Amazon. ¿Nada? Mi mujer sí. Lo compra todo. Llora. Y por último, tu aplicación favorita. Una aplicación de móvil que digas, bueno, esta me encanta. Pues te diría que ninguna. no uso aplicación. Con Amazon y con la aplicación no te encontramos. No me encontráis. Bueno, pues nada, gracias por habernos atendido. Te damos un regalo que le damos a todos. Muchas gracias. A todos los invitados, a todos los que aceptan y sufren la insistencia. Vamos a hacer una foto con el regalo. No sé si eres cafetero. Sí, eso sí. Cafetero de infusiones. Eso sí. Pues mira, tenemos una foto. Esto lo ponemos... Estás invitado a nuestra oficina. Sí. Es menos noble, pero muy acogedora. Hombre, Fantas más. Y con todos los invitados lo pegamos en un corcho y hacemos como un recorrido. Muy bien. Estupendo. Aquí. Que se oye la marca. Pues muchas gracias, Terinitario. A vosotros.